Mechi, quiero decirte algo Bueno, habla porque estoy streameando, compa Fabri te dijo Michi Mentira, Mechi, mentira Fabri te dijo Michi Ahora si grabo, a partir de acá hasta acá Mi goleador más lindo es Peloso Eso de seguro lo escribió la mamá Ah, mirá, hubo casi, guacho Ya estoy, wow Buena, Peloso Ya hubo, guacho El Dami se va a morir en cualquier momento Le van a romper, mirá, mirá No, el negro le va a meter un pijazo en la frente La va a matar 0 a 0, amigo Empezamos recién, mirá El Dami Colazo, el Dami 1 a 0 1 a 0 1 a 0 ¿Qué es, Corofa? Pegale Pegale Ah, Peloso Tenés menos fuerza que yo, amigo Con la rodilla así Uh, chau Bien, Cedro Dale No, boludean ahí La zurda mágica, Erma Contra Brunejo Gol 1 a 0 1 a 0 Imagínate que no pone y juega Eh, tirando, ¿vieron o no? ¿Qué onda? Están re rápido, amigo Están re rápido, amigo Bien, Peloso Gol, gente Gol, gente 2 a 1 Bien, Dami Golazo del Dami, guacho 3 a 1, amigo Bien, Dami Bien, Dami Bien, Dami, bien Sí, amigo Sí, amigo Me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Todo tranqui? Golazo Golazo de Pablo 3 a 2, gente Son 2, amigo Háganle fao Sí Empezó 12 menos 10, amigo Re tarde, guacho Bien, Mateo Bien, Mateo Bien 3 a 2, amigo Ganamos nosotros Pero empezó hace 20 minutos, creo Háganle fao, amigo Uy, pero nada, amigo Me recompré Me recoledio Viva, bobo, casi, guacho Vale, Efra Efra, Efra Efra, Efra Cómo correte, chabona, amigo Dice mi amigo Román que si gana a Boca se va a Capital el miércoles, imaginate Escuchalo a Cedro, Pablo Escuchalo a Cedro, Pablito Si amigo, zona de cheto acá, vos sabés Está re caro todo Yo me la pija, Boca, Almirante y todas sos giles Toca la pelota, peloso Se me fue de mano, mirá vos Fue de mano encima, amigo Que malo que es peloso, amigo Mirá vos, guacho Concha la gorra La marca atrás, eh Rota Apuré Solo, Rota Apuré No, Narigón Dale, Bobo Sin fao Román ni está jugando Pena largo, amigo El otro día Yo me cagaron un gol Yo mal, de verdad El 9 El 9, papá No estás mirando encima a mí, altas malas mujeres No, listo, está bien Acordate, acordate, amigo Yo tío, vos sos mi hermano Pero alta gila, amigo Este es un zarpa Esto viene de otro país Tienen todo Esto se va como mañana Está abierto, está abierto Tuyo, te quilo a dos, te quilo un H 100 millones de pesos Sallo Samponi ¿Qué onda, máquina? Ah, sí, está Sallo Está Mechi Sallita No, viste mi bolsito, hermano ¿Qué está esperando para ficharme? Te puso, que entre Dami El pibe sabe El pibe sabe, ¿no? Tuve que salir Él sabe cuando Mirá con los bodoques que me hacen jugar Yo no puedo decir Dijiste cartera Apareció a Mechi, viste Va de piña Ah, te interesaba a Mechi, amigo Acordate Me voy a buscar la redonda Solo Ah, le fe, corre para adelante, amigo Un plazo gordito No, llego y me clavo un latrón, algo, bludo Una paja te clava, amigo No, me clavo un té Me clavo una paja y me salga de ahí No, aparte, ¿sabés por qué jugué bien? ¿Por qué, a ver? Porque estoy haciendo... Andá para adelante Solo, Santiago, solo, son tres No le pegué de ahí que está solo No, a esa le sale uno solo, a mí Bien, Naridón, sacate la mufa, hermano Estoy malo, estoy maldito Nació otro, Naridón Para que hizo suba 4K No, Naridón no puede dar tanto gol, amigo Afuera y termina Y está la del empate Es la del empate Afuera, 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 afuera Terminó ¡Hacelo! ¡Sí, hermano! ¿Qué haces este chabón, amigo? Es una bomba que te pides, sacalo, amigo No puedes jugar más El bicho bolita Terminó Ganamos por uno Jugador de partido Felicitaciones Muchas gracias Nada, la verdad Expectativa del partido ¿Cómo fue? Expectativa del partido Individual y colectivamente ¿Cómo fue? Individual me vi bastante bien La verdad Muchas gracias Individual me vi bastante bien La verdad Grupal arrancamos mal Pero después nos fuimos acomodando La verdad Que agradezco Que mis compañeros Me hayan elegido Y nada, amigo Esto no es mío Sino para todo el pueblo Que nos está viendo Y bancando Igual está para la mitad ¿Por qué? Sí, pero porque Cortá con tanta abusura Eh, jugué todo el partido igual Y corrí bastante Que me haya errado goles Me río un par de goles Pero Pero Es lo que hay, es lo que hay Bueno, hicimos un gol Un gol yo y un gol vos Gordo, bien Un gol de 100 oportunidades De uno A la concha de su hermana A veces se ponen a practicar tiros No sé Entramos para la disco Nos bajamos con la pistola Estamos pegados negros Como los escritos Uh Ella sabe lo que le conviene Uh Ella siempre tiene